Titán, que todo lo puede Amigo de la suerte Titán, que todo lo puede Desafiando la muerte Viene Titán, viene Titán, viene Titán Titán Ídolo, único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y eléctrico Io lo, mítico, mítico FANTASTICO, MÍTICO, MÍTICO, MÍTICO PEDITAN LELA SIDA MÁTATO CANNA DE TORO TEA PEDITAN LELA SIDA MÁTATO CANNA DE TORO TEA MÁTATO CANNA DE TORO TEA